Abrimos nuestro capítulo de sucesos informándoles de que policías de la comisaría de Aranda han detenido a JLAE de 45 años por tener interesada su detención e ingreso en prisión por el juzgado de Burgos. En estos días se han tramitado dos atestados por violencia de género en los que han pasado a disposición judicial JGR de 49 años y PCB de 33 como presuntos autores de malos tratos, en ambos casos denunciados por sus respectivas esposas quienes solicitaron orden de protección. También se ha tramitado otro atestado por la detención de OAC de 24 años por la recuperación de una motocicleta sustraída en el año 2008.